Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. BMW Mini. Nos metemos de lleno en la hemeroteca, nos metemos de lleno en la fonoteca y les ofrecemos una grabación del 2018, de septiembre de 2018. Ese día salimos a la calle y preguntábamos qué le parecía al pueblo que los refrescos llevaran un toque de marihuana. Es una brillante idea, no sé a quién se le ocurrió, pero oiga, tuvo su efecto. Septiembre del 2018, ofrecemos recopilaciones y repeticiones, porque de momento no podemos salir a la calle a grabar, así que, hemeroteca y fonoteca. La pregunta fue... ¿Le parece a usted bien que los refrescos lleven marihuana, un toque de marihuana? Y esto es lo que respondía el pueblo, escuche, escuche. ¿Qué le parece a usted que Coca-Cola esté estudiando en preparar bebidas con componentes presentes en la marihuana? Hombre, me parece fatal que hagan eso. ¿Por qué? Hombre, me estás preguntando, no me sabe, porque está perjudicando. Pero el motivo es que algunos, este componente de la marihuana tiene algunos efectos para los dolores. Hombre, porque está afectando a cuerpo, ¿no? Para los dolores, que te reduce las inflamaciones y los dolores. Eso se ha demostrado. Yo no lo tomaría, desde luego. ¿Y a la gente cómo crees que le pueda afectar? A los más jóvenes... Hombre, creo que mal, creo que mal. Porque la marihuana no es nada buena. Pues algún componente que sirva para reducir dolores, sentido médico. Hombre, si es bueno para eso, pues... Pero obviamente también si lo lanzan... Pero yo no lo tomaría, ¿eh? Yo no lo tomaría. ¿Qué le parece a usted que Coca-Cola quiere sacar bebidas con componentes presentes en la marihuana? Yo que no, que no, que eso no está bien, ¿no? ¿No está bien? Sí, yo mi marihuana, yo eso entiendo. Yo no he habido de eso. En mi casa no ha habido de eso. No, no le puedo decir... ¿Marihuana no ha habido en su casa de Coca-Cola? No, Coca-Cola sí. Pero tampoco, sin exagerar, una cosa... Usted bebe una poquita Coca-Cola, ¿no? No, pero yo no, no. ¿Tu familia? Yo, eso. ¿Pero Coca-Cola con sabor a marihuana y con componentes no bebe? A marihuana, pero marihuana... ¿Beberías? Yo, vamos, ya que no la oigo. ¿Cómo, cómo? Que yo no, es la primera vez que oigo esto. Yo soy montigua. Pues quieren sacarlo, así que... Montigua. ¿Y quién lo quiere sacar eso? ¿Quién lo quiere sacar? Coca-Cola. Ah, Coca-Cola. Ah, bueno. Todas con ustedes perderían un cliente, ¿no? Yo, cuando vienen los chicos, sí, hombre, la que quiera Coca-Cola, que tome Coca-Cola. Chicos, nietos. Siempre le preparo. ¿Nietos o hijos? Nietos y bisnietos. ¿Y nietos y bisnietos? ¿Pero le darías Coca-Cola con componentes de marihuana? Ay, yo no sé marihuana lo que es, pero si yo no sé lo que es... ¿No sabes qué es la marihuana? Yo no, yo voy a saber por qué voy a saber yo eso. ¿Te pregunto o te pregunto? Yo soy antigua. Yo no, yo no. Cosas que no hubo raras, raras, no procuro, no... Ni aquí, ni ando viendo de vacaciones. ¿Cómo? Que hay que tener mucha vista para que te ofrecen cualquier cosa de esas. Y eso siempre ha habido en los bares, ¿eh? El que ha querido, a tomar, el que no lo menos, bueno, está. ¿Venimos ahora de la otra tierra? ¿Este es donde? ¿Qué te parece que Coca-Cola está estudiando en preparar vidas con componentes presentes en la marihuana? Tiene su encanto, ya que es un buen componente para una bebida. Pero por otro lado no veo que el negocio esté muy bien montado. Porque Coca-Cola ya tiene toda su marca y una vista al público muy decente. Y a lo mejor si le mete un componente adictivo como la marihuana... El motivo de meter este componente de marihuana sería porque sirve para reducir dolores e inflamaciones. Un poco... Sí, pero igualmente sigue sin estar legalizado. Con lo cual, si lo metemos en la Coca-Cola, ya que antes también se hablaba de que tenía cocaína... Pues, no sé. Lo veo un poco... ¿Sabes? Como si fuera a nacer en el... No sé cómo decirte, tío. ¿Usted la probaría? ¿Tú la probarías? Yo sí, yo la que compraría y la probaría. Pero igualmente te digo que lo prefiero liado. La marihuana. ¿Qué le parece a usted que la Coca-Cola está estudiando crear nueva bebida con componentes en marihuana y añadírselos? ¿Con marihuana? Con componentes que encontramos en la marihuana. No, no me gusta porque lleva lo de... Eso no es una droga. Coca-Cola es mucho, no me gusta. O sea, no me parece bien. Yo no bebo Coca-Cola, pero no me parece bien que esté mezclada con marihuana. El motivo de introducir esta sustancia en esta bebida es porque tendría fines médicos. Serviría para reducir dolores e inflamaciones. Siempre se puede reducir dolores. Me tendría que tomar yo porque tengo más dolores que nadie. ¿Alguna parte buena tenía que tener, no? Que añadan esta sustancia. Tenía, pero ya con 87 años se lo han tenido todo. No tengo ninguna cosa buena. O sea, con 87 años ya la cosa cambia mucho en la vida. ¿Usted bebería Coca-Cola con esta sustancia? Nunca he bebido Coca-Cola. Con este componente, ¿no? No, no he dicho que no, no. Es que vino. En las comidas hay vino. Pero bueno, me estás preguntando a uno de los 87 años. Que ya, papo abajo. Bueno, pero ¿te puede gustar la Coca-Cola igual? No, pero no me gusta. O sea, no la bebo. Es que no la bebo. Pasa igual que la cereza. Ni la pruebo. La Coca-Cola no me llama la atención. Si sacaran Coca-Cola con esta sustancia, tampoco te llamaría la atención. Tampoco me llamaría la atención. La radio pregunta y el pueblo responde. En la sintonía de Onda Cero, 100.0 y en Radio Sudeste Madrid.com. Con Jesús de la Torre. Opiniones de un pueblo. Esto es repetido. Repetido del 2018 de septiembre. Vaya pregunta, ¿eh? Jeje. Este espacio se lo ha ofrecido Sealcar. Taller autorizado BMW Mini en Rivas, Bacia, Madrid. Calle Electrodo 34. Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar. Garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254. 91-666-2254. Sealcar. Taller autorizado BMW Mini. Onda Cero. El 100 del sureste.